Cuando yo miro el presente y miro lo que vamos a encontrar, definitivamente lo que veo es casi un país como el que recibimos en el 2003, casi igual. No nos hemos dado cuenta, no lo hemos atendido, pero el daño que le hizo al país la salida de la convertibilidad es semejante al daño que Macri ha hecho gobernando cuatro años. Y no es arbitrario lo que digo. Salir de la convertibilidad nos costó una devaluación del 300%. Cuatro años de Macri nos costó una devaluación del 500%. Por la generosidad del pueblo argentino, porque no fuimos nosotros, fue todo el pueblo. Cuando le pagamos al fondo eso, por ese pago pasamos a la historia. Sentimos que nos liberábamos del fondo. Fíjense, en un año y medio la deuda que contrajo Macri es seis veces. La deuda que la Argentina adquirió con el fondo desde el año 57 al año 2005. Nos van a quedar 10.000, 11.000 millones de dólares de reserva. Las mismas reservas que había en el Banco Central cuando llegamos con Néstor. Y nos van a dejar una pobreza que se multiplicó por dos y una inflación que se multiplicó por dos. Han hecho el mismo daño que hizo la salida de la convertibilidad. El mismo daño. El cambio es terminar con este presente de oprobio y de vergüenza al que nos han sometido. Y no son ellos los que están capacitados para hacerlo.